Bienvenidos a una nueva edición de Detrás de Escena y hoy vamos a hablar sobre el peso que representa vivir con las expectativas de la gente sobre uno uno de los actores más especiales y más queridos por el público a nivel universal es Robin Williams un cómico que ha sido ganador del Oscar y varios otros premios, inclusive Globos de Oro también a lo largo de su carrera el actor Robin Williams ingresó nuevamente a rehabilitación y esto para enfocarse nuevamente en su determinación a continuar por completo sobrio y también libre de su adicción a las drogas hay que saber que una persona que ha sido alcohólica se denomina a sí mismo alcohólico sobrio nunca en realidad una persona alcohólica dice de sí que ya ha dejado de serlo y Williams dijo que está aprovechando la oportunidad para ponerse a punto y focalizarse en su continuo compromiso del que sigue estando extremadamente orgulloso el actor saltó a la fama en los años 60, 70 digo bien con una serie de televisión llamada Mork & Mindy y es ahí donde empezó un ascenso tan meteórico a la fama y también una amistad con grandes cómicos como John Belushi que el actor empezó a tener una adicción a las drogas y por supuesto después de eso se daba el fallecimiento de John Belushi de una manera extremadamente trágica para esta situación el señor Robin Williams dijo este es el momento en el que debo dejar las drogas y por sobre todo porque se acababa de casar en ese momento y su esposa estaba esperando su primer hijo Zachary que hoy día tiene 30 años abandonó tras una muy muy dura rehabilitación su adicción a las drogas y el alcohol en el 2006 volvió a internarse y se dijo mucho que él estaba recayendo que estaba volviendo a la adicción entonces volvió a hacer una internación en un centro de rehabilitación y volvió a la vida pública muy poco films ha estado haciendo últimamente el señor Robin Williams ahora regresó al centro de rehabilitación para volver a trabajar en sí mismo pero llama la atención y lleva a la mesa el tema de debate ¿cuánto puede uno vivir bajo la luz pública al nivel que lo hacen estas estrellas de Hollywood con toda la persecución de fotógrafos de la prensa, de tabloides, de paparazzi y no perder el control de uno mismo o no buscar algún tipo de muleta en drogas en alcohol o en algún otro tipo de vicio para poder conversarlo y para tenerlo en cuenta